El universo berretongo y botinero está sumamente conmovido por el emberretado culebrón que protagonizan Wanda, Nara, Maxi López y Mauro Icardi. Y para darse cuenta de eso, no hace falta más que escuchar el análisis y las opiniones que tienen sobre el tema experimentadas e inescrupulosas rompebilleteras. ¿Qué teoría tenés respecto a esta relación entre Wanda, Icardi, su separación? ¿Le crees, no le crees? Es... Mucho no estoy empapada en el tema, pero me parece como me retierno el chico. Es mi machita, este. Igual es una calentura de 20 años. Con 20 años eso no es amor, es nada, te calentaste y... ¡Pim, pim, tac! ¡Venga el otro! ¡Ven bien! Como los conejos, ¿viste? ¿Pero qué ya no sé? ¿Vos crees que Wanda es una víctima en esta historia? No, Wanda víctima. ¿Es viva? Digamos, se está sacando provecho en el sentido de que... Se está vengando, está perfecto. ¿Se está vengando? Sí, yo hubiese hecho lo mismo. ¿Qué le podés recomendar a Wanda? Wanda y yo tuvimos un año, entonces... ¡Mamma mía! Le recup... Le... Lo que le puedo decir es que... No sé qué. ¡Sí! ¡Ahora quiero votar! No, que la pase... Que la trate de pasar bien, que se trate de olvidar lo malo. Que venga a casa a comer si quiere. Yo le hago de niñera. Bien. Olvídate. Que la pase bien y que trate de estar bien. No, no se amarguen por estupideces, porque hoy estamos y mañana no estamos. ¿Wanda está sufriendo o Wanda con esto se está divirtiendo? Wanda está sufriendo. Se está divirtiendo. A mí me parece bien. A ver, ¿por qué la justificás tanto? ¿Por ser mujer o por qué su amiga? Porque si su amiga te faltó un código 20 millones de veces porque nunca te... Sacó la cara por vos de decir, bueno, te van con esto, te cuento esto. A cruzar los dedos. Astuta no es desde el momento que el tipo p*** pagó seis años. Tres, dos, cuatro... ¿Por qué se sometió a sufrir durante seis años seguidos? ¿Por qué tuvo Wanda? ¿Por qué le creyó? Porque alguna se creó en su propia mentira. Es más, en el medio, en el medio estuvo una mentira. A mí me parece que la gente se quiere hacer la estúpida y yo soy la única que le digo la verdad. Todo el mundo perdona cuernos. No te quepara menor duda. Escuchame una cosa. Treinta años, dos hijos, un polvo. ¿Sí? Bueno, pero por eso no digamos nada. Todos estamos como... Pero la mayor parte de las mujeres perdonan. A muchas se hacen las estúpidas y no existen las familias perfectas. Pero muchas hacen las estúpidas por la plata también. Digamos las cosas como... Ustedes hablan así porque les da bronca la guita que tiene Wanda en el banco. Ustedes están equivocadas. Sí, sí. Yo lo cambio. La familia que tengo... Mirá. ...por un pie que se venga y se tatúen y por un palo verde ni siete palos verdes en el banco. No escupas tanto para arriba con la familia que tengo porque mirá la Evelyn y Adorman. No, ¿qué tiene que ver? Para colmo, la permanente pirotecnia que adorna el evento de connotaciones internacionales cada vez es más grande. Y no hay quien no aproveche para tejer cualquier tipo de hipótesis. Ah, y como quien no quiere la cosa, ya se empiezan a asomar Zaira y Papanara. Y sí, se ve que ellos también deben estar olfateando la cuenta bancaria de Icardi. La dinámica de estas situaciones. Aparece un usuario llamado Valentino López 1. Se supone que esta cuenta la controla Wanda. Y son tweets que tienen un año y medio atrás. Es decir, que parece que un año y medio atrás esta chica Jessica Vela, que en este caso es Jessica Vela. ¡Qué linda nena! Fíjate, su arroba parece que estaba detrás de Maxi. Entonces ahí es donde viene la reacción de Wanda y le empieza a escribir. ¡Qué lástima no que va a casa con su esposa! Se refiere a ella misma con Maxi. Seguí soñando. Y los sueños, sueños son. Está todo mal entre Zaira y Wanda. Todo mal. ¡Como el culo! ¿Por Icardi? Por Icardi. Porque Zaira se lo había masticado antes. Me lo confirmaron, sí. Es verdad lo de la isla que se lo había masticado. En la isla de la revista. Este es un tachangó. Bueno, aquí va a ser la pregunta obligada. Todo lo que está pasando con tu hermana, si tenés algo que decir, a ver, ¿qué opinás? Todo el mundo está hablando de eso. Sin comentarios. ¿Estás enterada de lo que pasó con Maxi? Y teóricamente estaría esperando a un nuevo hijo. Sin comentarios. I know comment. La mate estaría embarazada. ¿Qué parte de sin comentarios no...? ¡A ver si aprendes de una vez! ¿Cómo está Wanda? ¿Hablas con ella a la vez? Sin comentarios. Sin comentarios. Decías que vos estuviste con Icardi. ¿Qué pasa cuando empiezan a hablar de todo el mundo? Zaira, por eso. Venimos a la fuente, a vos. Adiós. Trabajo, trabajo y trabajo. Y no me interesa nada que no tenga nada que ver con mi trabajo. No mientas. Además de este tema que está Icardi en el medio, bueno, Wanda con el padre me parece que también está todo mal. Todo mal. De hecho, el padre ni sabía de que toda esa decisión se separaba. Lo dice de alguna manera. Me contaron que estando con Maxi López, la señorita Nara, estaban Maxi, Wanda, los hijos, cayó en helicóptero Icardi. Esto pasó en Italia, para ir a verla, en una reunión de jugadores y él cayó en un helicóptero. Vea qué top. Igual le hace una calentura de 20 años. Solo para ver a Wanda, aunque en ese momento se careteaba, ¿no? Bueno, iba a ver a los amigos. Y hay otra cosa que la tiene muy tranquila a Wanda Nara, que es el tema de los bienes. Cuando ella dice, no pido nada, él sabe lo que me corresponde, la realidad es que las propiedades están a nombre de los hijos. Toma, Paolo. Sabe que esas propiedades no se van a perder y que los alimentos se los va a pagar como corresponde. Por eso está tan tranquila Wanda Nara. Wanda, ¿por qué no me lo dijiste antes? Mauro, jamás te habría confesado mi amor si no hubieses firmado la separación. Porque te respeto y adoro a tus hijos. No quiero sumar problemas, quiero ser tu solución. Wanda, ¿pero podés tener la mujer que quieras? Mauro, ya las hice todas. ¿No entendés que no puedo estar con otra? Permitite aceptar que te amo. Yo voy a ser el padre de la nena que siempre soñaste. Esto es para toda la vida. Wanda, ¿me asustás? Mauro, anota esto. Vamos a casarnos. El que viene, viviremos juntos en Milán. Andrés Nara dijo en una señal de noticias hace minutos nada más, que no cree que Wanda se vaya a vivir a Milán. A Milán. Que se vaya de listo. Mano. O sea, que vino para quedarse. Y en medio de toda la paparruchada mediática y para que el fuego del impresentable culebrón no se nos apague, a Maurito no se le ocurre mejor idea que seguir lanzando dardos tuiteros. Ahora no sé a dónde los apuntas. ¿Y directo al corazón de su amada o a los cuernos del que te dije, viste eso? Wanda Nara, ya me bañé diez veces y no se borra. ¡Ja!